La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, inició una gira por Madrid en España. Tiene previstas reuniones con políticos e inversionistas españoles y con empresarios mexicanos radicados allá. Al inicio de sus actividades estuvo con integrantes de la comunidad mexicana en España, ante quienes expresó la importancia de terminar con la polarización que se vive en México, al tiempo que señaló el camino para impulsar el desarrollo económico. Su presencia busca estrechar lazos y presentar su visión de trabajo.